Guadalajara, prepárate para tu segunda oportunidad. Muchachona, el rescate regresa. Así que si vives en Guadalajara y necesitas ayuda con tu cabello, Don Pepe y yo te podemos rescatar. Solo sigue la cuenta, arroba, retomuchachona en Instagram. Mándanos un video de menos de dos minutos para que nos cuentes en qué necesitas que te rescatemos. Mándanos una fotografía de frente, perfil, atrás y por arriba de tu cabeza y listo. Vienes hasta el 30 de junio para enviar tus fotografías y tu video a la cuenta de Instagram de arroba, retomuchachona. Y no importa si vives fuera de Guadalajara o México, también te podremos rescatar. Así que tú también envíanos los mismos requisitos, un video no mayor a dos minutos, donde nos cuentes por qué necesitas ser rescatado y tus fotografías. En esta segunda temporada de Muchachona, el rescate, todos pueden ser rescatados. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño. ¿Y cómo estás, muchachón? El día de hoy. Yo encantado de presentar otro video más contigo. Tú ya lo viste en el intro, tú ya viste ese videíto. Ya viene la segunda temporada de Muchachón al rescate, este reality donde yo les ayudo a ustedes, muchachones, a tener el cabello largo. Y nos vemos y nos conocemos en persona frente a frente. Y así puedo yo ver, analizar y decirles mis mejores consejos y recomendaciones que ustedes pueden seguir para tener el mejor cabello largo posible. Así que ya sabes, si tú vives en Guadalajara, envía tu video no mayor a dos minutos a la cuenta de Instagram de reto, como muchachón. Y también tus fotografías de frente, de perfil, de espaldas y de arriba de tu cabello para nosotros poder analizar y saber cómo es que necesitas la ayuda en tu cabello. Así que si tú vives en Guadalajara, ya sabes, envíanos este video, tus fotografías para ser uno de los muchachones que vamos a estar rescatando. Y también, si no vives en Guadalajara, puedes vivir en México o puedes vivir fuera de México. También te podremos rescatar a ti. Así que no importa si vives en Colombia, en Perú, en Argentina, en donde tú estés viviendo, te podemos rescatar también a ti. Así que tú también envía tus videos y tus fotografías para poder rescatarte a la cuenta de Instagram de reto, muchachón. Y así vamos a rescatar a más muchachones y tener todos el mejor cabello largo posible. Y como lo ves en el título de este video, hoy voy a estar reaccionando a el cabello del dios del trueno, Thor. Ya viene su próxima película. Y creo que Thor ha pasado también por muchos estilos de cabello largo que me parece interesante poder analizarlos y poder reaccionar a cada uno de ellos. Así que, sin más, voy a mi celular y a ustedes les estaré compartiendo también las fotografías de el dios del trueno. Según internet, según San Google, me aparece que la primera película que salió de Thor fue por ahí del 2011 y me aparecieron estas fotografías del dios del trueno. Aquí vemos cómo tiene el dios del trueno su cabello largo. Y en aquel entonces llevaba un semipartido a la mitad. Podemos ver cómo su cabello también lo acomodaba detrás de las orejas. Creo que se le ve muy bien. Creo que es un buen inicio para tener el cabello largo en aquel entonces. Y se preguntarán ustedes por qué digo un semipartido a la mitad. Porque no es un peinado del lado completo, sino que es como un partido del lado y casi a la mitad, pero sin ser un partido de librito. O sea, podemos ver que no lleva el partido del librito, pero sí da como una impresión de que normalmente las personas cuando se hacen un partido o cuando se hacen un peinado del lado, por así decirlo, lo llevan desde donde está la entrada de su cabello hacia el otro lado. Aquí vemos que las entradas de su cabello están un poco, pues no está ahí la partida, sino que está un poquito más hacia el centro. Pero aún así creo que el toque detrás de las orejas, algo que lo hace ver muy juvenil. Es algo muy juvenil y también no solamente juvenil, sino como de los noventas, podríamos decir que es un look muy noventero también. Luego lo vemos con la siguiente fotografía, donde ya tiene el cabello mucho, mucho más largo. Ya vemos también como incluso se le pueden ver algunas ondulaciones en su cabello. Y pareciera también que ya en este punto sí el partido lo cambió un poco. Ya no está el partido en, como les digo, casi en el medio, sino que ahora lo lleva un poco más hacia las entradas. No completamente, pero sí más o menos se puede apreciar en estas fotografías. Creo que mi look favorito de todos los que ha llevado Thor ha sido este. Este donde tiene el cabello, pues prácticamente al natural. Porque vemos aquí que no lo lleva detrás de las orejas, simplemente pues las orejas se le curen por completo y no vemos cómo se le se ve apelado, simplemente que esté al natural, lo lleva acomodado de lado. Y creo que es mi look y mi estilo favorito. Además que las ondulaciones de forma natural que se le ven y se le están formando, me gusta muchísimo. Y aquí vemos esta otra fotografía de otro de los estilos que lo llevó Thor. Ya aquí lo lleva algo agarrado, ya lo lleva algo pareciera que lleva trenzas también en el cabello. Y creo que es un estilo muy vikingo. Me da una impresión como ese estilo y como que se hubieran inspirado en el look de los vikingos. Me gusta también que lo lleva arreglado de esta forma y vemos que también ya está mucho más largo, aparentemente el cabello en este momento. Me gusta, me gusta, pero como les digo, mi look favorito sigue siendo el anterior, pero aún así es aceptable. En esta siguiente fotografía, vemos pareciera un look similar al anterior, con la diferencia de que ahora sí lo lleva como si fuera un estilo media cola agarradito de atrás, pero lleva algunos mechoncitos sueltos por enfrente, que creo que también este es otro de mis looks, yo creo que también favorito, porque es muy natural, no se ve como que esté súper peinado, tenga algún estilo muy, muy marcado, simplemente que es como muy natural, como si nada más me hice una colita, me agarré el cabello y listo. No hay mayor preocupación, no hay mayor pendiente, creo que también se le ve bien y pues me parece interesante. Siguiente peinado, ahora sí que yo creo que yo en lo personal, cuando vi esta película, cuando vi que Thor ya no tenía el cabello largo, sentí lo que muchos de ustedes de seguro sintieron cuando yo me corté el cabello, porque como siempre saben, a mí me gusta mucho el cabello largo y me gusta, pues me ha gustado todas las transiciones del cabello largo de Thor, con mis favoritos obviamente, pero cuando yo vi que esto ya no tenía el cabello largo, no sé, sentí que ya no estaba viendo a Thor, o sea, ya no estaba viendo al dios del trueno, sino que estaba viendo simplemente al actor, Chris Hemsworth, o sea, ya no sentía que fuera un dios del trueno, sentía yo que algo que identificaba muchísimo, caracterizaba muchísimo al dios del trueno, a Thor, era su cabello largo y de repente lo veo en la película ya con el cabello corto, ya para mí no me llamaba tanto, la tensión, no he leído yo los cómics, a lo mejor dentro de los mismos cómics, él también se corta el cabello, pero sinceramente, bueno, pues no los he visto, no sé si algo tuviera que ver con eso, su cabello, y después vemos esta siguiente fotografía, donde, pues, otra vez sí, con el cabello corto, creo que esta ya es de Endgame, la de esta película, porque, no, no, no les digo, ya con el cabello corto, yo ya sentía que no era Thor, era solamente un actor, con un traje, o alguien que se había disfrazado de Thor, y ya, porque para mí, el dios del trueno tenía el cabello largo, y si no tenía el cabello largo, bueno, pues, no era para mí Thor. Bueno, ya después, con las últimas películas, que no sé si fue la de Endgame, creo que donde lo vimos, ya tenía, ahora sí, una barba mucho más grande, el cabello mucho más largo, obviamente, se veía todo descuidado, por el mismo personaje, que estaba interpretando, bueno, por todo lo de la historia, mejor dicho, que estaba interpretando, se ve que es mucho más, meh, relajado, y sin prestarle atención a su imagen, y, sin llevar algún estilo, reinado propio, por así decirlo, y ahora, en la última película, que va a salir, que es, Amor y Trueno, o algo así se llama, no recuerdo, también me gusta, que ya está recuperando, otra vez, su imagen, está recuperando, otra vez, el estilo, con el que, yo me gustó, como se veía Thor, así que, esperemos, ya por favor Thor, no te vuelvas a cortar el cabello, porque, nos gusta, como te ves con un cabello largo, y eres inspiración, para muchos también, y pues bueno muchachón, eso es todo, por el video del día de hoy, de reaccionando, a el cabello, de esta sección, de reaccionamos, al cabello de famosos, sin duda alguna, en esta ocasión, reaccionamos a un dios, a el dios del trueno, me gustaría saber, tus opiniones, tus comentarios, acá abajo, que me los escribas, para yo poder, unirme a la conversación, con ustedes, poder darles, mis opiniones, respecto a, cuál fue el estilo, que más les gustó, a ustedes, que haya llevado, el dios del trueno, Thor, como les dije, a mí me gustó mucho, ese de la segunda película, creo que fue, no sé en cuál película, salió, donde llevaba, el cabello, mucho más, natural, peinadito, así lo tenía, más largo, o incluso, no lo llevaba, detrás de las orejas, creo que para mí, ha sido ese, el estilo favorito, que ha llevado Thor, también quiero saber, qué otro famoso, o qué otro, personaje de película, quisieran ustedes, que yo estuviera, reaccionando aquí, a su cabello, en mi canal, porque la verdad, creo que estaría padre, incluso a personajes, poder reaccionar, y poder, pues, tener algo, de ideas, de lo que estar haciendo, con su cabello, si es un tichón, que me puede seguir, a mí, en Instagram, y tener, más contenido, sobre el cuidado del cabello, y también, recuerda, que puedes enviarnos, tu video, y tus fotografías, si quieres participar, en la segunda temporada, de Muchachón al Rescate, para que te podamos ayudar, con tu mejor cabello, largo posible, así que envía tus videos, y tus fotografías, a la cuenta, de Reto Muchachón, para que participes, si ves en Guadalajara, o fuera de Guadalajara, en cualquier parte del mundo, también, no olvides suscribirte, aquí en mi canal, para que me apoyes, y ya podamos llegar, a ese medio millón, de muchachones, esta gran familia, que estamos creciendo, y que pronto, todos vamos a tener, el cabello largo, dale like, a este video, para yo saber, que te gustan los videos, de reaccionando, a el cabello, de donde reaccionamos, el cabello, de diferentes famosos, y personajes, ahora también, recuerda, que yo soy, JM Montaño, y nos vemos, en el próximo video, good luck. y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, y nos vemos, ¡Gracias!